Este túnel pasa por debajo de la torre de Bedlam. ¡Buen plan! Pero está cerrado y se necesita un código hexamétrico para... ¿Abrirlo? A veces es muy útil que hayas trabajado para Bedlam. Vamos por Old School. Ya es hora. Old School tenía razón. Tal vez no estoy preparado. El destino ha decidido el rumbo. Tu destino es ser el guardián y derrotar un gran mal. Debes ir ahora. No hay nadie. La torre de control de Bedlam. Bueno, nos descubrieron. Yo los distraeré. ¡Basta! ¡Basta! Prefiero luchar contra los robots. Vamos a aplastar metal. ¡Sepárense! ¡Bien hecho, Burn! Hoy juego muy en serio. ¡Cómete este super MP! ¡Ya! ¡Lánzale otro! ¡No tengo! ¡Los usé todos! ¿Todos? ¿Cuándo? ¿Recién? ¡Sus vanos esfuerzos son admirabables. ¿Admira qué? ¡Admira Pables! Ya sabes, geniales, sorprendentes. ¿Necesito traer un diccionominario? ¡No! ¡Aléjate de ahí! Sabía que no iba a funcionar. ¿Quieren una tostada? ¡Es un holograma! ¿Estás bien? Solo siento el cerebro pelado como una banana, pero estoy bien. ¿Y Ed? ¡Fue a la máquina! De acuerdo, está claro. No hay opción si queremos detener a Bedlam. ¿Y a dónde fue Bedlam? Jamás lo diré. ¡Ah, a la máquina! ¡Se fue a la máquina! ¡No me las dimes! ¿Te sucede algo? Nunca estuve aquí sin el resto del dojo. Este es tu camino y debes transitarlo solo. La máquina es tuya, Ed. Entonces, aquí voy. Bien. La cámara transformadora. ¡Guau! ¡Perfecto! ¡Esto es genial! La máquina puede hacer muchas cosas. ¿Qué fue lo que pasó? Teletransportaste la máquina. ¡Deja de jugar con los controles! Lo siento. Serás cambiado para siempre. Serás un guardián del mundo. ¿Qué hay de mis amigos? Ya no vas a poder estar con ellos, pero los vas a proteger. ¡Cero! ¡No! Yo me encargo de tus amigos. Ignora a Bedlam. ¡Ve a la cámara! ¡Fuera de mi camino! Solo practicaba. ¡Ese truco ya no funciona conmigo! Tal vez creas que tu destino es ser poderoso. ¡Pero no! ¡Yo tomaré ese puesto! ¡Oh, no! ¡Esto no puede ser bueno! ¡Se dividió el poder! ¡Debería ser todo mío! ¡Lo decepcioné! ¡Lo lamento! Parece que ya no funciona. No necesito ese juguete para destruirte. Este es el momento que he estado esperando. ¡Tu destrucción! ¡Venga a probar suerte! ¡Dile a tus amigos que te olviden! Todo reinado de terror respetable comienza con una demostración, claro. El sector 14 sería un buen ejemplo. Voy a destruirlo totalmente. Y luego destruiré toda Ciudad Progreso. Y luego la reconstruiré conmigo. ¡En el poder absoluto! ¡Mire lo que yo hago! ¡Bien! ¡Puedes volar! Aunque tengas un nuevo poder, no eres rival para mí. ¿En serio? ¡No te escondas! ¡Recién empezábamos! ¿Quién dijo que me escondí? ¡No te escondas! ¿Alguien vio a Ed? ¡Ahí está! ¡No, esperen ahí! ¡Ah, no! ¡Ahora ahí! ¡Ahí! ¡Oh, hola chicos! ¿Eh? ¡Wow, mírate! Esto es totalmente alucinante. Lo hiciste, realmente lo hiciste. Ah, no exactamente. ¿No te metiste en la máquina? Sí, lo hice. Pero junto a... ¡Bedlam! Chicos, ¡no! ¡Es muy poderoso! ¡Venga! Aquí tengo suficiente dolor para todos. ¡No! ¡Aquí voy! Dijiste que era poderoso, ¿no? ¡No que era superpoderoso! ¡Cuidado! ¿Qué te pasa? ¿Te preocupa que les haga daño? Eres vulnerable porque los quieres. Yo soy fuerte, pero no lo suficiente. La máquina me va a dar todo tu poder. ¡Hay que seguirlos pronto! ¡Y yo tengo el vehículo! ¡No puede ganar! Ya lo hice. Fue fácil. Tu debilidad son tus amigos. ¡Error! Son mi fuerza. ¡Pronto! ¡La sorpresa! ¡Acabo de programar eso! ¡Esto te lo debía! ¡Vean a Luggy en acción! ¡Eso no lo detendrá mucho tiempo! ¿Y ahora qué? ¡La llave! ¿Qué estás haciendo? ¡La llave controla la máquina! ¡No! ¡Nosotros la controlamos! ¡En sus marcas! ¡Ya! ¿Qué está pasando? ¡Necesito más poder! ¡Mi poder! ¡Tomo! ¡Chicos! ¡Apártense! ¡Ay, es más cómodo! ¡No! ¡Apártense! ¡No! ¡Bien! ¡Apártense! ¡No! 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 No puedo creer que Old School ya no esté. Me salvó de Bedlam, pero yo no pude salvarlo. ¿Y dónde está la máquina? No lo sé. La teletransporté muy lejos para que Bedlam no vuelva. Se llevó a Old School y a mis poderes. Todo está perdido. En absoluto. Aunque no lo parezca, ustedes ganaron por ahora. Pero su mayor desafío aún está por venir. Prepárense. ¿Eso es todo? ¿Sin medalla? ¿Ni gracias? ¡Ni siquiera un pequeño premio! ¡Ah, qué es gafa! Prepárense, ¿para qué? ¡Ey, miren! No todo fue eliminado. Es el bonsai de Old School. Ed, escucha la estática. Siempre va a guiarte hasta mí. Ed, ¿estás bien? Estoy bien. Y también lo está Old School. No se ha ido. No para siempre. ¡Aquí el dojo! ¿Dojo? ¡Oh, qué alivio! Tenemos comida y medicamentos para enviar al Sector 14. ¡Enseguida iremos! ¡Vamos, chicos! ¡Tenemos una entrega! Muchas cosas pasaron hoy en Ciudad Progreso, pero todos se esfuerzan por volver a la normalidad. Para esta DJ, es bueno saber que el dojo sigue en acción. ¡Suscríbete al canal!